¿Sabes dónde encontrar información sobre facilitación penal y de justicia para adolescentes? Ingresa a nuestro portal poderjudicialcdmx.gov.mx Dirígete al micrositio de mediación que se encuentra en la parte inferior. Al entrar, ve al apartado de facilitación penal y de justicia para adolescentes. Y listo, encontrarás información sobre el sistema procesal penal acusatorio y del sistema integral de justicia penal para adolescentes. El Poder Judicial de la Ciudad de México facilita tu navegación en nuestro portal institucional. El Poder Judicial de la Ciudad de México 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 El Poder Judicial de la Ciudad de México